cómo poner la calculadora científica en iphone si queremos poner la calculadora científica en iphone es muy sencillo déjame decirte que si el vídeo te sirve te agradecería que me das un me guste que te suscribiera ahora te voy a explicar de una manera muy rápida lo que tienes que hacer es entrar en la aplicación de la calculadora voy a coger el teléfono porque lo necesito coger y ahora simplemente es tumbando el teléfono aunque si no te sale es porque seguramente tenga bloqueado el girar la pantalla y como puedes ver ahora ya si sale y así sería hasta la próxima